La sentencia del sumario 01-12 en el que fueron juzgadas 28 personas acusadas de pertenencia a SEGI es inminente. Las acusadas advierten que podrían darse condenas para las 16 jóvenes contra las que el fiscal sigue solicitando penas de 6 años de prisión. Para el resto, la propia fiscalía solicita su libre absolución. El final del juicio fue un poco, en principio, para mí por lo menos, liberación de que se había acabado por lo menos esa primera, bueno, esa etapa de todo este proceso y fue un poco un momento como para resituarnos, yo creo, de vale, ahora se ha acabado. Bueno, con nuestros compañeros también pasó lo que pasó, que se le quitó la acusación a algunos, que fue un motivo de alegría también. Y quedamos otros 16 ahí, ¿no? Que fue un poco también para asimilar que yo creo que ahora venía un poco otra etapa, ¿no? Que es esta espera y sobre todo cuando salga la sentencia ver qué pasa y ver también cómo respondemos. Aunque mantienen la esperanza de que la sentencia no sea condenatoria, al igual que en el caso de otros 40 jóvenes acusados de militar en SEGI, juzgados el pasado año, no quieren hacerse ilusiones. De un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, o sea, tampoco esperamos nada. Pero, o sea, la única cosa que vamos a admitir es que seamos las 28 personas libres. Yo, por ejemplo, sí que creo que todos estamos un poco pensando que sí que habrá por su parte condenas, ¿no? No sabemos si a las 16 o solo a algunas personas, pero bueno, yo sí que diría que la sentencia puede salir a partir de ahora en cualquier momento y que tenemos que estar preparadas para lo que pueda pasar, ¿no? En el caso de que haya absoluciones, pues celebrarlo y coger fuerzas para también otros procesos que van a seguir viniendo de este tipo y conseguir pararlos, que no tengan que pasar por todo esto. Y si son condenas, pues por supuesto para eso mismo y también para luchar y afrontar esa situación, ¿no? Y ante el peor de los escenarios posibles, los jóvenes ya preparan una respuesta que darán a conocer en cuanto la sentencia sea pública. El llamar a toda la ciudadanía, ¿no? Hacer una movilización social en la que se vea realmente ahí la fuerza de todo el mundo, ¿no? Que digan no a esas condenas, digan no a los juicios políticos, digan, o sea, que ya basta de todo esto. Recuerdan en este sentido que el suyo no es el único proceso judicial contra militantes políticos vascos y denuncian la actitud del Estado en el actual contexto político. Al final, el nuestro no, es un proceso dentro de otros muchos que se están llevando a cabo y que vemos que siguen adelante, ¿no? A pesar de que el escenario ahora mismo en nuestro pueblo es bastante diferente, por lo menos en algunos aspectos, y sí que vemos que el Estado sigue en lo mismo de siempre, ¿no? Atacando a nuestro pueblo, intentando encarcelar a militantes políticos. Animan a la sociedad a seguir movilizándose por la defensa de los derechos civiles y políticos, colaborando en la construcción de un amplio muro popular por las libertades. La retirada de la acusación contra nuestros y nuestras doce compañeras, pues al final también vemos que da sus frutos, ¿no? Esa presión que puede hacer la gente. Cada vez nos parece que somos muy pequeñas, pero que tenemos mucha fuerza si nos juntamos. Entonces, seguir con todo este tipo de movilizaciones, de campañas, que cada cual aporte lo que pueda aportar o lo que quiera aportar, que todo es necesario, ¿no? AOCAP.INFO 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 Gracias por ver el video